El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. Últimamente diversos medios de todo el mundo están reportando casos de ovnis, avistamientos de ovnis y supuestas señales extraterrestres, aparentemente de vida inteligente. Es por eso que tomé una recopilación de diversos medios para confeccionar este video. Los links los podés encontrar en la caja de descripción, así vas y lo mirás por tu cuenta. Lo cierto es que cada vez son más los reportes que hay sobre este tema. ¿Y por qué tantos últimamente? ¿Nos estarán preparando para algo? ¿Algo nos ocultan? En fin, esas conjeturas las realizan ustedes. Yo me limito a contarles lo que encuentro. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. Novedades OVNI, parte 1 Primero nos dirigimos a México. Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional de ese país, reporta avistamientos de ovnis. La periodista Laura Sánchez dio a conocer este avistamiento a través de sus redes sociales, donde solicitó a la Sedena que correbore este hecho y efectivamente el 5 de marzo del 2004 se presenció este suceso sobre el territorio mexicano. La periodista cuenta que el avión en el que viajaban, un C-24A, a su vez detectado por la Fuerza Aérea Mexicana, detectaron 3 ecos y el radar detectó 3 cuerpos blancos térmicos. Sin embargo, la Guardia Nacional, la Marina y la Agencia Espacial Mexicana dijeron que ellos no tenían ningún registro alguno de este avistamiento. El video a continuación. El congreso OVNI en Argentina, más precisamente en la provincia de Entre Ríos. El medio Crónica dio a conocer esta noticia, en la cual la ufóloga Andrea Pérez Simondini explica que se trata de un evento que se lleva adelante todos los años para convocar a los especialistas en la materia y compartir toda la información disponible sobre ovnis y extraterrestres. La pregunta es, ¿por qué los medios nacionales argentinos empezaron a darle importancia a este tema? Raro, ¿no? Si querés más información con respecto a este evento, en la caja de descripción te voy a estar dejando un link que se llama sefora.com.ar, en donde tratan todo este tema acá en Argentina. Es la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Así que si te interesa el tema, el link en la caja de descripción. Continúo con este punto. Uno de los tantos medios que están avisando de este evento es Viapaís.com.ar, en el cual dice, sobre la reciente aparición de círculos sobre campos enterrianos, Simondini, Andrea Simondini, explicó que, entre comillas, en este momento están trabajando en San Salvador, integrantes de nuestro equipo que tenemos sobre la costa del río Uruguay. En la misma línea, contó que, por estos días, Victoria tiene conocimientos de otros círculos en la zona de Laguna del Pescado, donde además se están dando mutilaciones de animales en forma extraña. Y otros medios, como Redpoint.com, informan lo siguiente. Según una entrevista que dio Andrea a este medio, dice lo siguiente. En el Congreso se va a demostrar cómo se consigue verificar una experiencia OVNI. Y añadió que la última vez que se hizo esto, la gente empezó a pedir hospedaje en Rosario. ¿Cuánto es el valor de esta entrada? Y actualmente está a 3.000 pesos y esto no es una propaganda hacia este evento. Si fuese una propaganda hacia este evento, lo haría con anticipación y tendría algún beneficio. Pero es para ustedes, para la gente que le interesa, antes que me digan algo en la caja de comentarios. Y por último, si tienen algún tipo de duda con respecto a esta señora y sus trabajos, les invito a que la busquen y que miren también en Sephora para ver sus referencias y su trayectoria. La sonda Voyager envía misteriosos datos desde más allá de nuestro sistema solar. La NASA comunicó esta semana que si bien la sonda aún funciona correctamente, las lecturas de su sistema de control y articulación de actitud AACS para abreviar no parecen coincidir con los movimientos y la orientación de la nave espacial. Lo que sugiere que la nave está confundida acerca de su ubicación en el espacio. Por supuesto que es esto algo para dudarlo, ¿no? Un misterio como este es normal en esta etapa de la misión Voyager, dijo en un comunicado Susan Dodd, gerente del proyecto. Las naves espaciales tienen casi 45 años como mucho más de lo que anticiparon los planificadores de la misión, afirma Susan. Esta nave fue lanzada en 1977 y actualmente ya salió de nuestro sistema solar. Estamos hablando a unos 14.500 millones de kilómetros de la Tierra. Y a esta altura la NASA reporta que el Voyager está enviando datos generados aleatoriamente que, entre comillas, no reflejan lo que realmente está sucediendo a bordo. Ahora me pregunto, ¿cómo saben exactamente lo que debería estar sucediendo a bordo si no están al lado de la máquina? ¿Me explico? La agencia también mencionó que hasta ahora el problema del sistema de esta máquina es porque se ha envejecido en modo seguro, durante la cual solo puede hacer operaciones esenciales. Si me permiten la opinión, a mí me huele que están escondiendo algo. Y por supuesto que acá comienzan las conjeturas de toda clase. Pero yo, en base a lo que te acabo de decir, pregunto lo siguiente. Está bien que una máquina envejezca y no esté actualizada a nuestros tiempos, pero todo lo que te comunica la NASA en estos momentos es muy aleatorio. Nada sólido en cuanto a respuestas. Si fuese un problema mecánico de la máquina, te dirían algo sólido. Y en este caso no lo es. ¿Qué están ocultando? ¿Cuáles son las señales que envía el Voyager que no nos quieren mostrar? Te lo dejo de tarea. Según informa El Universal, las inusuales imágenes mostradas por el Congreso de Estados Unidos. En una serie de proyección de videos desclasificados, las autoridades de Estados Unidos empezaron a tocar este tema de manera más abierta y en esta ocasión por primera vez públicamente desde el primer registro hasta la actualidad. Dos altos oficiales militares encargados de investigar los avistamientos informaron a los congresistas que una base de datos de informes OVNI incluye actualmente alrededor de 400 incidentes, frente a los 143 de otro tipo de reportes publicado hace aproximadamente un mes. Scott Bright, quien ven en pantalla, intenta dar explicación sobre el video que vamos a ver a continuación. Él mismo comenta, no tengo explicación sobre este objeto. Y este señor es ni más ni menos que el subdirector de inteligencia naval de los Estados Unidos, vigente en el puesto. No obstante, Bright afirmó que, aunque hay incidentes de que no se pueden explicar, los equipos de inteligencia no han descubierto todavía nada de, entre comillas, origen no terrestre. El video a continuación. Y bien gente, llegamos al final, pero antes que nada les voy a comentar que voy a estar subiendo material exclusivo para gente que sea miembro del canal, que se haya unido. Así que, si no lo estás, unite. Y muy pronto estaré con el tema de NFTs y te voy a estar comentando de qué va muy prontito. Y bien, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Te recuerdo, una manito arriba, un like y los links de redes y más están abajo en la descripción. Como así, si no te molesta invitarme un cafecito, también tenés el link ahí. Así que, nada gente, muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justy y nos estaremos viendo en siguientes videos. Bye. ¡Gracias!